Voy a preguntar. Hola. Estábamos esperando que se conectara Mardonio, pero creo que ya lo tenemos. Yo voy a tirar un poquito para acá. Sí, cierto, siendo que ya está Mardonio por allí también. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de la nueva novela de, me dicen que luz, que nos pongamos, perdón. Sí, mejor, mejor. Vamos a comparar el texto. Pues vamos a robar todo el protagonismo, ¿eh? Pero están avisados. Bueno, eso, muchísimas gracias. Estamos con el amigo, el escritor, el cómplice, Edson Lechuga, presentando su última novela, Anoche me soñé muerta, publicada por Pildesapa. Muchísimas gracias por pensar en Casa América para esta presentación, Jofre. Con Edson tenemos una larga amistad, mucho cariño. Entonces, de verdad que nos da mucho gusto que acojamos, pues, esta historia en la que nos invitarás de nuevo a introducirnos en ese universo lleno de tradiciones, de memoria, de supersticiones. Yo no me voy a alargar porque tenemos también intervención desde México, pero quiero que también Jofre nos introduzca un poquito como editor de la novela. Y también queremos agradecer al cónsul José Antonio Mendoza, cónsul de Asuntos Culturales del Consulado de México, por estar acá, por acompañarnos, por todo el apoyo que también siempre brindan a esta Casa América-Catalunya, que genera todos estos puentes con todos los países de América Latina. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos y por la divulgación también en la actividad. Jofre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Casa de América por acogernos. La verdad es que es todo un lujo estar aquí. Y gracias también a Alejandra por acompañar a Edson. Ella es académica, psicóloga, antropóloga, toda una eminencia. Así que, y a Mardonio, que lo tenemos al otro lado del charco, pero bueno, tampoco necesita mucha presentación. Actor, escritor. Y desde la editorial agradecer a todo el mundo que haya venido y a Edson por haber escrito esta maravillosa y preciosa novela. Quien no conozca a Edson se acercará a un libro de prosa poética, lirismo y también de escritura férrea. Entonces, es un universo mágico, como ha dicho Cristina muy bien. Y yo invito a todo el mundo a entrar en este pequeño pueblo que contiene un alto grado de magia literaria. Entonces, no me extengo más. Os dejo a vosotros, que sois los protagonistas. Y muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jofre. Gracias, Cristina. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias otra vez por prestarnos, prestarme sus oídos para que la literatura suceda, ¿no? Mardonio, querido, no sé por dónde saludarte. Te mando muchos besos, hermoso. Aquí estamos, por ahí. Mardonio Carballo, poeta, nahuablante, mexicano, constituyente de la nueva CDMX y sobre todo poeta, pero también activista y luchador de grandes, grandes causas que tienen que ver con las lenguas originarias y que tienen que ver con las culturas originarias en México, ¿no? Amigo mío y que me hizo el favor grandísimo de escribir el prólogo de Anoche me soñé muerta y que puso cosas muy interesantes en el prólogo que en el transcurso de la conversación ya tendremos oportunidad de hablar. Y luego mi comadre, ¿no? Migrante de aquellas que reinciden y que terminamos descolocados, ¿no? Que terminamos en ese espacio cuando saltas de una piedra del río a otra, cuando ya no estás apoyado en la piedra de origen pero todavía no llegas a la piedra de destino, ¿no? En esta suspensión rara que llega un momento en que deja de ser incómoda y que parece que se pudiera reivindicar de alguna manera, ¿no? Ese tránsito, esa suspensión, ¿no? Muchas gracias, Ale. Gracias. Gracias, Mardonio. No sé, yo pensaba conversar con también a Casa América Cataluña, por supuesto, que es mi casa. Si Barcelona es mi macondo, Casa América Cataluña es la casa de Úrsula, ¿no? Y el francés Monserrat es Úrsula. Y muchas gracias también al cónsul que nos acompaña, bienvenido. Yo quería conversar, Mardonio, con ustedes. Sí, señor. Yo me lanzo, me lanzo para que rompamos también la dinámica de siempre. Pues voy a tirar del hilo de lo de Macondo, que para mí realmente Pahuatlán es mi macondo, desde que le conocí. También en ese sentido voy a decir que juego con un poco de ventaja, pero eso no significa que no sea un… porque conozco y mientras iba leyendo la novela, por supuesto, que tampoco estoy segura si es novela, que también se lo decía. Mientras la iba leyendo, me sentía caminando por las calles de Pahuatlán. Pero creo que cualquier persona, también que no sea mexicana ni latinoamericana, puede acercarse a algo que creo que lo dice por ahí en el prólogo, Mardonio, que nos convoca a esta universalidad que también a veces podemos encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, quería tirar por el hilo del realismo mágico, que es lo que podría unir a Macondo con Pahuatlán. Y este realismo mágico que es, yo creo que tan latinoamericano, tan de la vía y ala, y que de alguna manera pienso que le tenemos que dar un lugar preponderante y creo que acercar a las personas que no han tenido la oportunidad de estos movimientos transitorios. Y que han sido crecidas en un lugar tan racional como puede ser Occidente, que también tiene sus quiebres con los sentires y con otras prácticas con las que a veces no conectamos, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que acercar a ese realismo mágico que nos acompaña en Anoche me soñé muerta, vaya título, que me encanta. Y que de ahí ya viene toda esta provocación que nos va llevando por esto que es tan real y a la vez tan maravilloso y que me parece, no sé, me parece que es una invitación a movernos en esos universos de otras cosmovisiones que están todo el tiempo conviviendo, ¿no? Yo por ahí querría empezar, pero obviamente hay muchas más cosas que podemos ir hablando al hilo de esto. No sé, Mardonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, hola a todas, a todos. Qué maravilla encontrarnos a través de estos artilugios, estos tecnológicos. Estón, te mando un abrazo, me parece importantísimo que nos encontremos, porque tú y yo nos conocimos en Barcelona. Sí, señor. Hablando de migraciones y hablando de estas posibilidades de encuentro, ¿no? Como dice Alejandra, hay una suerte de hilo conductor entre los muchos macondos que hay en México, ¿no? Los muchos, yo pensaría también que podríamos conectar con Comala, ¿no? Para encontrarnos y encontrar algunos de los personajes de tu novela, Anoche me sentí muerta, que muchísimas gracias por todo esto, aunque me invitaste a prologarlo. Yo ayer me aventé la novela otra vez, ¿no? Para recordar y empezar como a frejeñar las cosas que íbamos a decir aquí en esta presentación. Pero una de las cosas que me parece muy, muy importante al revisar incluso el prólogo mismo, ¿no? Que yo decía que entre otras cosas me encantaba que hubieses decidido por situar tu novela, por situar tus personajes en un lugar como Cahuatlán, ¿no? Porque yo lo decía incluso a manera de ironía, ¿no? Que muchos escritores sitúan sus novelas en la tinta avenida de New York, ¿no? Así comienzan, ¿no? Y a mí me parece muy importante que no sea así, pues, porque en México hay tantos mundos, ¿no? Hay tantas posibilidades, mundos que se abren con tirar de un hilo, ¿no? Tirar del hilo de la memoria y le puedes encontrar a esos otros méxicos donde la magia se convierte en un acto cotidiano, donde los muertos se aparecen día tras día para decirnos que no se han ido, ¿no? Que siguen ahí y que incluso este imaginario se mueve en tu novela donde el muerto anuncia su propia muerte, ¿no? Donde el marrunto del sueño anuncia también la muerte y la muerte también anuncia el milagro, ¿no? Entonces, me parece fascinante este mundo pahuacleco, ¿no? Estos momentos donde quizá la gente que nos, que te lea, o que te lea sobre todo en Barcelona, ¿no? Va a encontrar en las líneas de anuncia me son mi muerta los ecos de un otro idioma que no necesariamente puede conectar tan sencillamente en tanto que muchos de los términos que utilizas ahí son términos de un idioma que en México es el segundo idioma más hablado de México. Después de, después del español, o después del castellano para hablar en plata, ¿no? El segundo idioma más hablado es el náhuatl, ¿no? Con dos millones o dos millones y medio de hablantes. Entonces, me parece importante, y voy a hablar con esto, nada es más universal, nada es más universal que lo local, ¿no? Entonces, esta evocación de tu pueblo, además, la gente tiene que saberlo, ¿no? Que tu novela se sitúa en tu pueblo. Y yo no sé, después de anoche me son muy muerta, cómo ha sido tu ajuste de cuentas con tus protagonistas y con tus lugares. Porque parece un acto de valor de pronto hablar de los amigos, de los compañeros, de la gente cotidiana con la que te encuentras, y que de pronto algunas intimidades, supongo, se develan en tu novela. Y eso me parece absolutamente fabuloso y un acto de valor inconmensurable. Yo quiero conectar con lo de la memoria que dijo Mardonio, porque me parece también fascinante. O sea, no solo que está localizada en este lugar, que puede ser un macondo, ya digo, de diferentes lugares, incluso de América Latina, ¿no? Sino que también está ubicada en los años 30. Y entonces, como todo esto está sucediendo en una cultura que no queremos tener, y yo sí me siento realmente interpelada ahí, no queremos tener esa ruptura con la memoria, ¿no? El pasado del pueblo, pero en esta localidad que también es global, el pasado de este país que ha sufrido toda esta dominación, colonialidad, y luego todas estas injusticias sociales que de alguna manera son nombradas, pero no de una, le decía a Edson hace rato, no de una forma quizá panfletaria, vamos a decir, sino de una forma sutil de quien está muy al pendiente de esto que está sucediendo en una comunidad, ¿no? Y eso me parece fundamental. El tener a los muertos presentes tiene que ver con esta memoria de la que no nos queremos de alguna manera desprender, y pienso que eso es muy relevante. Y bueno, yo creo que lo del idioma del náhuatl también me parece que, yo creo que tú lo tienes que decir mejor, Edson, porque creo que también es algo que nos ha atravesado de alguna manera a toda la gente que hemos nacido en el altiplano, incluido el DF, o Ciudad de México, pero para nosotros siempre será DF, que hemos crecido en el altiplano. Bueno, el náhuatl está en la base del español, el castellano, que se habla ahí, o sea, para nosotros el zacate, el metate y todas muchas cosas, hasta que llegas aquí te enteras que la demás gente no lo entiende, ¿no? Aunque haya tomate y chocolate, que se dicen en casi todas las lenguas de occidente, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso está ahí muy presente, cómo se vive cuando estás en un lugar en donde está mucho más presente, mucho más obvio, ¿no? Claro. Pudo haber sido también una novela bilingüe, quiero decir. Ojalá, ojalá hubiera sido una novela bilingüe o trilingüe. Exacto, porque ñañú, ¿no? No, y por el catalán, porque, bueno, antes de ir a ese rollo, primero quisiera hablar un poco de la lengua náhuatl. Mi padre murió y seis meses y veintidós días después murió mi madre. Y yo escribí un texto al respecto. Y cuando, mientras escribía ese texto, intentaba retomar esta experiencia sincrética del judio-cristianismo, de la religión católica y de todos los ritos que se hacen en Pahuatlán, mezclados, sincretizados con todo el poder, ¿no?, de lo precolombino. Y llegó mi comadre Lupita de Atla, una comunidad de mi pueblo, y me pidió permiso de rezarle a mi padre. Los cuerpos se velan en casa aún. Y le dije que, por supuesto, se arrodilló frente al cuerpo de mi padre y comenzó a rezarle en náhuatl. Y fue una experiencia tan sinestésica, choca la palabra porque queda como si supiera mucho, ¿no? Fue una experiencia tan sensorial, tan de pellejo, tan orgánica, tan entender lo que estaba pasando ahí desde el nenepil o el buche o el corazón o los pulmones o los riñones y no precisamente con la cabeza. Y entonces me di cuenta de que, claro, yo crecí rodeado de esa lengua y pese a que no la entienda, la comprendo, digamos. Pese a que no haya un conocimiento a pie juntillas de lo que quiere decir, esencialmente me alude, ¿no? Esencialmente. Y traía a cuento el catalán porque vuelvo a Barcelona y nada más escuchar esos rumores, ¿no? El surol, ¿no? De alrededor. Uno va entendiendo que has vuelto a eso, a eso que te identifica de alguna manera y que en el mejor de los casos te alude, digamos. Entonces, por supuesto, ojalá pudiera ese espacio transitorio no solamente sujetarlo a partir de mi condición de ser humano, digamos, o de persona, sino también a partir de la condición de la letra, ¿no? De la lengua, ¿no? De las lenguas, de lo literario, del grafo sobre el papel, del trazo de tinta negra sobre el lienzo blanco, ¿no? Esto por un lado. Y luego con respecto a Macondos y a Rulfos, yo creo que todos los autores y autoras mexicanos somos hijos de Juan Preciado, ¿no? El personaje de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo, ¿no? O de Pedro Páramo. Exacto. Porque hay una condición que te deja sesgado, oblicuo, que te pone en un ángulo determinado con respecto a los fenómenos emocionales, a los fenómenos, a los rituales, ¿no? A la plegaria, incluso a lo festivo, ¿no? Por supuesto, a los vínculos afectivos y tal, ¿no? Y de eso, en la noche me soñé muerta, yo lo menos que quise fue huir, ¿no? Porque, como bien decía Mardonio, pareciera que de repente para que una novela sea exitosa tiene que suceder en Nueva York o en Barcelona o en Londres, ¿no? Y quizá no, ¿no? Quizá lo más universal sea hablar de tu barrio, de tu calle o de tu pueblo, ¿no? Quiero decir que la alta literatura, no porque Anoche me soñé muerta lo sea, sino en general, la alta literatura puede surgir del pueblo más escondido del Pirineo, ¿no? Sí. Donde aparentemente no pase nada, ¿no? Y también eso sería romper con la parte esta que yo decía de la colonialidad, porque finalmente la gente que hemos sido criadas en América Latina como mestizas, tenemos siempre como esta finalmente vergüenza inculcada de no ser lo suficientemente europeas y tampoco estar del todo finalmente conectadas con nuestras raíces. Entonces, volver a eso en vez de ir a lo otro, que tampoco nos va a quedar, porque finalmente ya mestizaje ya implica estar en esa transición, como dice Gloria Enzaldúa, in all cultures at the same time, ¿no? O sea, dice en una de sus obras, estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Y yo creo que eso nos pasa, nos pasa constantemente y me parece que ese volver, bueno, luego nos contarás, como dijo Mardonio, cómo fue después volver allá con esta novela. Eso va a ser una locura. Pero volver allá, o sea, volver allá, me parece una cosa muy genuina y también muy necesaria, porque la raíz también, o sea, si estamos todo el tiempo en la piedra floja, un poco de vértigo. Sí. Yo creo, yo creo, yo creo, voy a meter otro gancho ahí, mi querido Edson Lechunga. Anoche que tenía muerta, a pesar de hacer un libro en castellano, es un libro bilingüe. Pienso, hemos ya citado, por ejemplo, a Juan Rulfo, y Juan Rulfo, como diría mi hermana, en una de sus iluminaciones, dijo, es que Pedro, es que Juan Rulfo es como nuestro tío, porque al final habla de lo que nosotros vivimos, lo que hizo fue ponerlo en papel, ¿no? Pienso un poco lo mismo, en la noche me soñé muerta, ¿no? Yo recuerdo, o sea, quién va a comprender estos rituales y esto que ya decía yo, ¿no? El encuentro con los muertos, ¿no? El encuentro con los muertos que es tan indio, tan indio de los indios de acá, ¿no? De que sabemos y pensamos que ninguno de los muertos se va nunca, sino que se va a dar una vuelta y que te lo puedes encontrar una mañana, una tarde, por ahí. Me parece eso fundamental. El, el, el fervor, por ejemplo, con el que se abrazó el catolicismo no puede ser otro fervor sino que deviene de las religiones pasadas, ¿no? O sea, yo no creo que el fervor del catolicismo mexicano sea igual que el fervor del católico español o francés. Creo que ahí se convierte, se revierte, se invierte, se fortalece o se debilita, ¿no? A partir del contacto con las otras religiones. También, afortunadamente, me parece, cuando pones En la noche me soñé muerta, pones estas notas antropológicas para describirnos algunos dioses chipetotes, ¿no? Ajá. Que están todo el tiempo conviviendo con los, con los, con las otras vírgenes y los otros santos, ¿no? Y yo creo que el México rural tiene una cosa que es absolutamente impresionante y que nadie que no haya estado ahí, o sea, puede leer, me parece, con los ojos, a lo más se puede leer con los ojos de la sorpresa, a lo más, pero creo que a veces el punto, las palabras distintas, los espacios distintos, las ritualidades distintas, nos conllevan justamente como lector de otro lugar a, a entrar en las ligas del misterio, quizá, quizá, quizá a lo más mucha gente a través, llegue a su novela a través del misterio, pero, pero la vivencia de ver este sol de la Huasteca que es Pahuatlán, para la gente que nos está viendo, escuchando, Pahuatlán es una de las puntitas de la Huasteca, ¿no? Este, que es una región muy específica en México, una, 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 con formación policultural importantísima que roja con los, yo creo que no hay un lugar donde se haya concentrado tanto, no sé si se escucha la ambulancia, ah, si se escuchó, se escuchó, esa es una ambulancia en la Ciudad de México, pero, me refería un poco a la Huasteca, y esta Huasteca, esta Huasteca que llora cuando canta, esa, esa Huasteca que descaja el perro cuando canta, porque, lo que hace la música huasteca es acudir, fíjense, acude al Salacete, que es un tono altísimo, pero, que me parece que es el llanto indio, pero acompañado de jarana, quinta huapanguera y violín, cuerdas que llegaron, llegaron desde España y llegaron a España desde otros lugares, y me parece que, que, hay gente que es solo, y que es maravilla, que creo que cuando uno lee a Dostoyevsky o cuando uno lee a otros autores, y ese misterio que para otros es una realidad, es lo que fascina, ahí está la poesía, celebro, y ojalá que la mayoría de la gente que pelea esto en noche me soñé muerta, pelea con los ojos del misterio de un país desconocido. Qué bonito, amigo, yo, para no ir con tanta ventaja, déjenme hacer un planteamiento básico de lo que es Anoche me soñé muerta, un pueblo incrustado en la falda de una cordillera, una cordillera que acompaña al Golfo de México, la Sierra Madre Oriental, es una cordillera inmensa que va desde Tamaulipas hasta casi Tabasco por allá abajo, en un puntito de por ahí un pueblo inconexo del mundo, es un pueblo verde, es un pueblo florido, es un pueblo húmedo, es un pueblo semitropical, de repente hay una sequía de 17 meses, algunos abandonan, otros empiezan a tomar cartas en el asunto, eso es spoiler, y llega un momento en que el cura del pueblo judío cristiano, católico, decide pues recurrir a sus herramientas, ¿no? y hace una serie de procesiones en pos de la lluvia, el alcalde municipal toma cartas en el asunto y pide ayuda al estado, y hay un personaje náhuatl llamado bulmaro, curandero, amuletero, huesero, que opina o que lee la situación como una condición de un ritual precolombino que se llama el tlacaxipehualistli. Le voy a regalar un libro a quien se aprenda el nombre. ¿Quién lo pueda pronunciar? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo, tlacaxipehualistli. Exacto, yo me lo gané. El tlacaxipehualistli. Entonces, llega un momento en que se confrontan estas tres cosmovisiones, estas tres cosmogonías, ¿no? El alcalde dice eso no lo podemos hacer, el cura dice eso sí lo podemos hacer, bulmaro dice esto lo debemos hacer, ¿no? Y esto lleva pues a un desenlace determinado. Una vez dicho lo siguiente, yo quiero, este asunto del realismo mágico, quiero traer a colación una anécdota que recién me sucedió hace un par de meses, si acaso. Cerca de mi pueblo hay dos comunidades, Tlarcruz y Cuauhneutla. Bueno, dos libros a quien vaya aprendiéndose todos los libros, todos los nombres. Tlarcruz y Cuauhneutla. Y la fiesta de Tlarcruz, la fiesta patronal, ¿no? Siempre ha sido, eran como muy iguales y tenían una fiesta patronal que era más o menos del mismo impacto, ¿no? Y entonces, en las últimas décadas, Tlarcruz, no, sí, Tlarcruz empezó a destacar. Su fiesta se empezó a hacer más grande, se empezó a hacer más grande y a los de Cuauhneutla no les gustó nada, ¿no? Y entonces, se juntaron un par de, de una, dos señoras y un señor y urdieron un plan, ¿no? Para, para hacer la fiesta de Cuauhneutla más importante que la fiesta de Tlarcruz. Brutal, extraordinario, mágico y maravilloso. Fueron a un ojo de agua que está en el monte y al lado del ojo de agua excavaron y enterraron un santo, un santito de madera y lo dejaron ahí. Hasta que alguien lo descubrió. Cuando alguien lo descubrió, la fiesta de Cuauhneutla se volvió impresionante porque se le adjudicaron milagros, se llenó de una, de una, este, mitología alrededor y de una serie de leyendas alrededor, ¿no? Y claro, ahora nadie va a Tlarcruz. Esta pasa, me parece que es en febrero y nadie y en marzo todo mundo está en Cuauhneutla. Claro, esto es una novela, ¿no? Este es el planteamiento de una novela, que enterramos un santito y dejemos que el azar a ver quién lo descubre con los años. Esto es el planteamiento de una novela. Claro, trabajamos poco, en realidad, nada más hay que estar atento a lo que sucede. Por eso yo te decía que una de las cosas que me interesaba es que realmente hablemos de cuáles son los límites entre la realidad y la ficción y que finalmente es mucho más delgada la línea entre ambos de lo que querríamos y que yo muchas veces sobre todo leyendo, anoche me soñé muerta y yo decía, pero ¿cuál ficción? ¿Dónde está la ficción? O sea, en realidad está escribiendo a muchos personajes que, personas, personajes que conocemos de Pahuatlán en este momento, ¿no? Me parecía que era como, a ver, esta anécdota te la contaron, o sea, como que no me lo podía creer que fuera, pero bueno, este es el arte de quien escribe, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría retomar lo que dijo Mardonio, decía, que me hacía conectar con esta idea de Guillermo Bonfil del México profundo, porque creo que ahora hiciste este resumen, pero me parece que sí que hay una contraposición, digamos, pero también hay un hilo conductor y ese hilo conductor es la comunidad y eso está muy, y eso solamente puede venir del México profundo que es el México indio, ¿no? Antes de lo que decía Mardonio, y me parece que esto es una de las cosas más importantes también a nivel antropológico para leer México como un país con una gran diversidad de etnias, pero no solamente dice Bonfil, no solamente se encuentran en los pueblos que son específicamente indígenas que hablan lenguas determinadas, sino también en otros que son aparentemente mestizos, incluso en aquellos, como en el caso de donde es mi familia, en los que llegaron migrantes en el siglo XIX, que finalmente se hicieron a las costumbres de el metate, el maíz, la tortilla, etcétera, y entonces eso como en Juan Rulfo en La noche me soñé muerta está muy presente, esta vida que antes también se lo decía a Edson como de campo, que esta también se puede conectar desde el Pirineo, desde otros lugares, o sea, como la gente de las grandes urbes que casi venimos de historias de migración del campo a la ciudad, tenemos esa nostalgia que se reactiva, o sea, yo la veía claramente en mis abuelos y en mis padres, pero que se reactiva en cuanto lees la novela porque te va recordando otros momentos en los que se vivía de otra forma y creo que ahí la comunidad y específicamente desde el mundo indígena la comunalidad me parece que es de una fuerza tremenda, entonces, sí está esta sequía y esto, pero hay otras cosas que están en el sustrato de la novela también. Fíjate, Edson, Alejandra, ahora, cuando tú hablas de una escena, hay una escena en la noche me sueñé muerta donde comienzan por un golpe de calor a caer los pájaros del cielo, es una escena que si la cuentas nadie te la va a creer nunca, ¿no? Pero como nunca pensarías que un personaje de García Márquez esté rodeado de mariposas amarillas todo el tiempo, ¿no? Y yo cuando leía ese pasaje yo decía nosotros cuando éramos pequeños en una parte de la Huasteca, en otra parte de la Huasteca, llovían peces, ¿no? Y nosotros salíamos a pescar peces al campo, no a, no a, o sea, no al mar, no al río, ¿no? O sea, lo buscábamos entre el zacate de estrella que ya de suyo tiene un nombre increíble, ¿no? Entonces buscábamos peces vivos entre el zacate de estrella, entonces, ¿dónde se rompe la realidad y dónde con la ficción, ¿no? ¿Dónde hay ese? Yo creo que donde se encuentran la ficción y la realidad se está la magia de la literatura maravillosamente pergeñada desde la vida y desde los acontecimientos naturales, ¿no? Y eso me parece que el arte de recopilarlos, o sea, por ejemplo, pensaba en todas las, en todos los rituales que hay recapitulados en la noche mejor de muerta, ¿no? Y voy a insistir en el asunto de la lengua. Muchos de los pueblos indígenas o muchos de los pueblos campesinos de México en realidad son pueblos que olvidaron su lengua, ¿no? Pero siguen por eso yo siempre digo que hay muchas cosas importantísimas de las que hay que platicar para reconocernos quienes somos porque una parte de lo que somos también es el olvido de la lengua, ¿no? Y también el relegar de la propia lengua. Así que, hay formas que solo te conectan a la vida como indígenas. Y eso, aunque no como lo decían, ¿no? Como lo decía Alejandra, o sea, al final de cuentas tú reaccionas como indígena. Estés en Barcelona, seas un escritor famoso o no famoso, vas a reaccionar como índigo, ¿no? Y eso me parece fundamental porque la memoria es la cosa más, me parece, la cosa más afortunada y más importante que nos puede pasar a los seres humanos. Sí. Amén. Efectivamente, creo que también hablando de memoria, también hay una, pues iba a decir reivindicación, pero no pretende serlo. Digamos, una reivindicación no pretendida de ese México campesino que de repente parece que se va, ¿no? con tanto internet y con tanto plotter, ¿no? Y con tanto reggaetón, ¿no? Parece como que se diluye y parece como que se estaciona. Sin embargo, por otro lado, él pervive y existe. Yo tengo que decir que Anoche me soñé muerta fue la primera novela que escribí y tenía trescientas cuarenta páginas, ¿no? Y cuando se la di en aquellos años a una agente aquí en Barcelona ya, ah, yo llegué a principios de este siglo, eso me gusta mucho decirlo, en el siglo pasado estaba en México, pero a principios de este siglo vine, vine a Barcelona y se la di a mi agente o a una chica que le pareció interesante para representarme y me dijo está muy bien, está muy bien, pero escribe otra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, escribí otra novela y esta la dejé ahí y la primera novela que publiqué fue una novela más citadina con un lenguaje más neutro que se llama Luz de luciérnagas que toca un evento muy trágico en la Ciudad de México que es el terremoto de 1985 y nota al pie esa novela la presenté en Barcelona en la central del Raval el día 12 de abril del año 2010, ¿no? O sea, hace exactamente 13 años, 13 años del 10 al 23, 13, hace exactamente 13 años, esto lo noté ayer, ¿no? Que quería localizar algo y me apareció aquella invitación a Kerr Flyer y dije, uh, qué bonita coincidencia. Bueno, pues, tenía 240 páginas y tuve que hacer, después en 2005 fui a México después de estar cuatro o cinco años aquí sin volver y ya no quería regresar a Barcelona pero tenía como el pendiente de terminar Anoche me soñé muerta y me di cuenta de que no podía terminarlo desde México. A ver, a ver qué opinas de esto, Mardonio. Escribir desde la distancia porque apelas a la memoria. Porque decía, hemos citado mucho a Rulfo pero pues él fue el que lo dijo también, se lo vamos a poner a otro. Decía, Rulfo, además de que es imposible escribir sobre la realidad, es tonto, porque la realidad ahí está y entonces ¿para qué quieres reproducirla? Lo que hay que hacer es alterarla, tergiversarla, modificarla, ponerla al servicio de otra cosa que no sea la realidad misma. Entonces tuve que volver a Barcelona para poner distancia otra vez de aquello y terminar entonces de alguna forma también Anoche me soñé muerta fue la culpable de que volviera otros años. Bueno, Anoche me soñé muerta y muchas personas que están aquí, ¿no? Que hicieron lo suyo para que yo no volviera, ¿no? Y me fui quedando. No fue la primera, fue la primera novela que escribí, no fue la primera que publiqué y me da mucho gusto de verdad que ahora Miguel Riera, el Jofra con piel de zapa, ¿no? Hayan apostado. Sí que es una edición súper bonita de verdad. Con esto de los muertos. Ojalá quienes nos visitan compren tres o cuatro y las regalen. Dígame, maestro Mardonio. Mire, a ver, yo te voy a responder, espero que se esté bien, te voy a responder con un poema. Dice, el recuerdo es un papalote. Poco a poco lo sueltas, disfrutas su vuelo, en lo más caldo se rompe el hilo de tu memoria y te cómo lo posee la distancia. Supongo que eso es como una gran respuesta a cómo uno tomando distancia puede ver con la distancia cómo se convierte en un acto literario narrativamente creativo, ¿no? Pero es soltar, 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 es saber la distancia es un espejo importante, la distancia te da otro aliento, la distancia además hace que la nostalgia se convierte en una cosa absolutamente poderosa, creadora de mundos inconcebibles, ¿no? Porque con la distancia además te acuerdas de cosas que estando ahí por obvias ni las ves ni las recuerdo. Claro, y implica la melancolía, ¿no? Y desde la melancolía se pueden hacer cosas muy interesantes y desde la felicidad lamento decirles que no. Además como que la ausencia sentida también es una forma de presencia, ¿no? Entonces finalmente cuando estás lejos pero recordando con la nostalgia que lo vuelves a pasar por el corazón y también es este dolor por el retorno, finalmente eso se puede dar más a la luz y ya bueno, estoy como muy en esta línea también de qué importante es la memoria. Quiero regresar algo sobre lo que también ya los dos comentaron pero que me parece que hay que darle todavía más punch que es el el asunto de este paganismo este sincretismo que me parece que yo creo que ahí me atrevería a decir que podría haber un público bueno, también con el de la lengua evidentemente un público catalán que podría conectar bastante bien con esta parte que es siempre desobediente de esta imposición de alguna manera de la dominación colonial en los pueblos de México a través de la religión obviamente también a través del aparato del Estado pero de la religión todo el tiempo y entonces esto de o sea como lo que explicaste hace rato sí, sí, sí te creo o sea voy a enterrar un santo con tal de tener una fiesta pues sí no, esto no es ficción pero por el otro lado también es como hasta qué punto es una cosa o la otra hasta qué punto estamos celebrando la Navidad cuando estamos en Barcelona o en cualquier lugar de Cataluña cuando estamos cagán el tío ¿no? o sea esto no o sea no tiene mucho que ver con el catolicismo pero se integra en la cosa ese sustrato que se queda ahí desobediendo y al mismo tiempo marcando una resistencia me parece súper bonito en muchas de las obras que tenemos en América Latina y creo que en la noche me soñé muerta está todo el tiempo presente por momentos claro también porque te conozco me reía carcajadas pensando diciendo estas cosas de forma súper solemne y como en realidad esta risa también es de resistencia esta jocosidad qué bonito qué bonito qué bonito me me el hay cerca de mi pueblo en Tulencingo hay un hay un prócer mexicano llamado Benito Juárez ¿no? seguramente le sonará ¿no? y Benito Juárez hizo las leyes de reforma y otras cosas el primer presidente indígena y hay un hay una estatua de Juárez ¿no? que es un prócer en rumbo a Tulancingo pero a alguien se le ocurrió delante de esta estatua poner una vela ¿no? y luego le empezaron a poner milagros de latón ¿no? y luego dejó de ser Benito Juárez y se convirtió en San Juaritos ¿no? y el San Juaritos era bien milagroso y entonces cuando llegó el ayuntamiento a decir a ver ¿no? respeten al prócer lo vamos a quitar de aquí lo vamos a llevar a una glorieta de los hombres ilustres o algo la comunidad se negó y dijo no, no, no San Juaritos es muy milagroso a nosotros no nos lo quitas ¿no? y San Juaritos es nuestro San Juaritos es nuestro sí, sí, sí hay otra cosa que creo que es bien importante ¿no? porque ahora me parece hay una suerte de luchar desde la tragedia de luchar desde el dolor de luchar desde la indignación yo creo que los pueblos indios luchamos desde la felicidad y buscamos los pretextos necesarios para asumir la felicidad como un aporte fundamental ¿no? y bajo esa premisa nos inventamos cualquier cosa para hacer una fiesta un santo patrono el el término de las cosechas el término de la siembra la boda la separación el funeral no sé cómo sean los funerales en Barcelona pero en México son divertidísimos o sea porque uno comienza evocando la memoria del difunto primero de manera solemne y después empiezas a contar las partes rojas coloradas del muerto en turno entonces pienso que es una cosa importantísima y que me ha llevado muchos años de reflexión sobre todo porque ahora veo en la lucha indígena una lucha indignada rabiosa triste y yo vengo de otra generación para mí la lucha indígena es una lucha de fiesta se lucha con una memoria afectiva con una palabra que es risa y con una risa quizá que encubre también una suerte de llanto y el llanto también es memoria pero sobre todo la felicidad yo quisiera ponderar la felicidad y eso en la noche me soñé muerta está todo el tiempo encontrándose un pueblo que va encontrando los pretextos para hacer lo que sea aún en la desgracia de la sequía a veces en Pahuatlán coinciden los velorios y preguntamos ¿a cuál vas a ir? no pues va a estar más bueno el de Doña Toña no el del Zapín no va a estar bien bueno y se ponen buenos los velorios de verdad que se ponen buenos hay guapangos se juegan cartas y se cuentan chistes colorados tenemos unos minutitos para que la gente que está de ese lado de las luces si quisieran tomar la palabra por cierto Citlaly mi hija su comida preferida un tiempo fueron unas quesadillas que dieron en el velorio de la tía Chencha mi comida preferida son las quesadillas que me dio el balo en el velorio de mi tía Chencha ya no las volvió a probar nunca os escuchamos si les parece bien si por ahí está el micro miren no la pulsada hola hola buena tarda bueno yo quería preguntar en este es la primera novela que escribiste y hoy bueno se publica o se presenta hay grandes cambios entre lo que fue y lo que es sí de la edición mexicana a esta nada alguna errata que corrigió Jofra alguna cosa pero está intacta de la primera versión de aquellas 350 páginas sí tuve que quitar 200 porque había una cosa técnica importante que como es una novela que tiene ecos digamos o que podría ser sobre todo por la academia y quizá por la academia de occidente podría ser como encajada en el costumbrismo en el realismo mágico de los años 80 ¿no? 70 80 necesitaba tener un mecanismo narratológico más ágil y entonces opté por hacer capítulos muy pequeños muy concisos un capítulo hay un par de capítulos que tienen un solo renglón ¿no? y entonces es una novela que efectivamente en su contenido tiene ecos del costumbrismo y del realismo mágico pero en su forma tiene una mecánica muy dinámica digamos ¿no? muy de es súper ágil la lectura justo por eso no es maravilloso se lee muy rápido se lee muy rápido yo anoche me lo aventé en una hora y media más o menos dos idas al baño dos idas al baño eso creo que es bien importante porque justo en relación a la escritura ¿no? también me parece que si bien hay un ejercicio narrativo importante me parece que la la forma de escritura logra cosas que de pronto se hacen cercano a una novela o no ¿no? entonces me parece que es me parece que es muy fina en su escritura pero no me parece pretenciosa y eso me parece fabuloso coincido totalmente ¿algú mes? no está yo la güera siempre pregunta siempre siempre me encanta para molestar básicamente yo me pregunto Edson con esta mirada que has dicho ¿no? de que la distancia ¿no? que viniste a Barcelona para escribir sobre Pahuatlán ahora que estás en Pahuatlán escribirás sobre Barcelona es durísimo es durísimo estar suelto de una piedra y a punto de pisar la otra tengo unas ganas inmensas de volver a Barcelona inmensas ya quédate ya quédate ¿qué chingada vas a hacer? probable es que estando aquí lo voy a tener unas ganas inmensas pero además claro volver a Barcelona es irme de México una vez más esta es la condición de los idos ya no hay remedio digamos pero ya no hay remedio sustancialmente porque una cosa es vivir unos años en algún otro país y otra cosa es dejarte ahí que te atraviese ahí yo no sé por qué motivos no tiene que ver con lo intelectual ni con lo cultural ni con no no sé con qué tenga que ver supongo que con la personalidad de la ciudad a la que llegas o supongo que con tu misma personalidad lo que sí es que he escrito mucho al respecto mucho y siempre que siempre que me pongo a escribir cosas sobre sobre a ver hay una hay un digamos que tengo un problema porque en Barcelona fui muy feliz y escribir sobre la felicidad me parece muy aburrido seguramente debajo de esta primera piel ¿no? de la felicidad hay cosas que dolieron y seguramente no le quiero entrar a esas cosas pero en cuanto empiece a entrarle por supuesto por supuesto que sí me gustaría mucho escribir todavía no escribo en catalán me gustaría escribir en catalán he hecho mis pininos suena horrible bla ¿algún mes? ¿alguna mes? ¿no? bueno si les parece bien para no oírnos ¿no? les leo dos paginitas ¿no? sí, perfecto 30 paginitas que mejor les leo hora y media no, claro no demasiado es que no se sabe vender a ver 25 la adivinación más grande que en vida hizo Sabino fue la de su propia muerte una madrugada la vejiga lo sacó de su cajal de su jacal descalzo y adormilado se sujetó de la palma y mientras orinaba descubrió un tecolote posado sobre la punta de un guayabo quieto mirándolo fijamente con los ojos que hablaban de cosas insomnies la bruma azulaba el monte y la piel de Sabino se erizó cuando escuchó el canto del tecolote ¿qué chingados es esto? se le cayó la pregunta de los labios intentó tragarse el puño de ligas que le ataba la garganta mientras entraba rápidamente al jacal buscando a trompicones un trozo de mezquite entre los costales cuando encontró la raíz frotó meticulosamente su corteza hasta extraer el zumo y fue dejando caer las gotas en un molcajete agregó una pizca de cenizas de ocote y maceró la mezcla para obtener un líquido amarillento que untó en sus sienes y esperó fin Mardonio Carballo muchísimas gracias un abrazo un abrazo a toda la raza Alejandra a toda la banda de de Casa América Cataluña que hemos estado ahí muchas gracias por por esta invitación enhorabuena y por favor siempre que se presenta un libro uno tiene que hacer lo propio vayan y comprenlo para que puedan tener esta experiencia de la que hemos estado hablando o sea compren el libro y vamos a dar la la edición mexicana yo tengo infortunio suyo la versión mexicana para infortunio mío tienen la versión de Barcelona felicidades gracias Alejandra y gracias a todos gracias Mardonio un placer comadre muchísimas gracias comadre muchísimas gracias Casa América Cataluña muchísimas gracias chicas chicos muchas gracias y además nos puede firmar aquí así que vamos a terminar gracias a todos